WLUCI aniversario 45, desde el Mario Quijoto Morales de Guaynabo me encuentro con la Revolución Orlando Toledo, quienes retuvieron los campeonatos mundiales en pareja. Algo bien interesante es que, aunque Peter Levas-Rumans fue asignado por Rey González para ser árbitro especial, se hizo justicia porque vimos que, sorprendentemente, Perayito Vásquez hizo el conteo de 1-2-3. Bueno, en cierta parte agradecemos que se hizo justicia. Nosotros fuimos a aguerrear, la Revolución lo demostró y se hizo lo que nosotros prometimos. O sea, había una misión y la misión era retener los títulos y lo hicimos. O sea, si Gilbert y Juni, que nosotros le decimos Juni porque es un niño, Rey Junior, se creían que iban a quedarse con eso, estaban bien equivocados. Con tu Pelayo Vásquez, pues, ¿qué podemos decir? Oye, verdaderamente disculpa que entre a tu entrevista, pero obviamente yo entré y como te dije anteriormente, Joel, a mí no me gusta que el libro de las reglas se tire por encima de la verga. Porque en ese cuadrilátero hay un árbitro, hay un referee que tiene que llevar la ley por donde tiene que ir. Y mientras se rompan las reglas, Pelayito Vásquez va a estar ahí para llevar las reglas como son. Esa parte, ya que, ¿verdad? Esa parte no la dudo, Pelayo. Nosotros sabemos siempre que tú has sido una persona que lleva las reglas. Nosotros no hemos sido ninguno santo y tampoco hemos sido los más amigos del mundo. Pero en estos momentos hay una guerra bien grande con el sindicato y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, nos toca hacer y es mantenernos firmes y atacar a Rey González con el sindicato y todo el que se venga por el medio. Y si tú vas a estar en el lado de acá manteniendo esa justicia, pues ¿sabes qué? Cualquier cosa que necesite la revolución estamos ahí. Pues me alegro, Orlando, escuchar esas palabras y yo espero que las sostenga. ¿Sabes por qué? Porque nunca he confiado en Rey, ni en ustedes tampoco. Me estoy dando yo una oportunidad, no le estoy dando oportunidad a ustedes. Yo me estoy dando una oportunidad porque con quien ustedes tienen guerra me ha hecho la vida imposible en WWC. Y si ustedes me necesitan una vez más, ahí voy a estar. Para, Pelayo, Pelayo, perdóname, perdóname. Ya que las cosas están con calma y es sorprendente, de verdad, ¿será posible que haya paz de una vez y por todas entre Pelayo Vásquez y Orlando Toledo? Joel, como Orlando Toledo acaba de decir ahora mismo, él no tiene nada en contra mía. Yo no tengo nada en contra de ellos tampoco. Conmigo no hay problema, Orlando. Desde hoy le declaramos la guerra al Rey González y al sindicato porque de mi parte aquí voy a estar. Misión cumplida. Vamos a guerrilar.